terminó pasando, asistente de Andrés Orozco en el envigado, vamos con el informe de Sergio los técnicos, porque es que este desespero de Pedro Sarmiento esto que está sucediendo, y ahora sí comienza sale el primero y ahora arrancan todos La Liga Bet Play de Mayor prácticamente acaba de empezar y ya rodó la primera cabeza, se trata del técnico Alberto Suárez, quien este martes según envigado, llegó a un acuerdo con el club para la terminación del contrato que lo vinculaba como entrenador del primer equipo, tras la salida de Suárez la cantera de héroes nombró a Andrés Orozco como técnico interino este en compañía de Johnny Ramírez lo llamativo de esta noticia es que apenas van dos fechas del segundo semestre del año, y para algunos puede sonar precipitada la decisión pero envigado no gana un partido desde hace nueve fechas, y de los últimos 16 juegos, solo ganó uno, precisamente su último triunfo antes de esos 16 partidos fue ante Junior en el Metropolitano compromiso donde Juan Fernando Quintero marcó su único gol con el tiburón ahora la duda en todo el país es ¿quién es el siguiente en la lista? para nadie es un secreto que en Colombia poco duran los técnicos en sus cargos pero veamos quienes están en la cuerda floja si hablamos de los equipos más importantes del país muchos tienen técnicos nuevos como Atlético Nacional con William Amaral quien asumió el cargo luego de la salida de Paulo Autuori por otro lado, América inicia un proceso con Lucas González y el Deportivo Independiente Medellín apenas lleva cuatro partidos con Alfredo Arias por su lado, Independiente Santa Fe inició el campeonato con Uber Boder y Deportivo Cali con Jaime de la Pava mientras que Millonarios viene con el proceso de Alberto Gamero que ya ganó una copa y una liga local y a Juan Cruz Real en Deportes Tolima le están dando su espacio para conseguir los objetivos y apenas lleva ocho partidos dirigidos en resumen difícilmente uno de ellos sea el siguiente nos queda entonces Junior de Barranquilla Hernán Darío Gómez no ha tenido el inicio que muchos quisieran y ya deja dudas en Barranquilla armó el equipo y salió de jugadores que consideró no sumarían a su proyecto a eso se le agrega que ya tiene una eliminación encima del semestre anterior y muchas de sus declaraciones no han caído bien en la afición para algunos el partido ante Cúcuta Deportivo por Copa y por Liga contra Atlético Bucaramanga serán determinantes para definir si continúa o no en el cargo por otro lado está Pedro Sarmiento en Once Caldas desde el 6 de marzo que fue anunciado como técnico del Blanco Blanco solo ha podido ganar dos partidos de 15 posibles su primera victoria fue precisamente ante Junior y después ante Independiente Santa Fe el disgusto de la hinchada y algunos roces con la prensa de Manizales hacen que el ambiente no sea el mejor y muchos piden su salida porque de seguir los malos resultados el descenso los puede alcanzar este semestre la mayoría de los entrenadores restantes de la liga tienen poco tiempo con sus equipos como por ejemplo César Torres en Alianza Petrolera Pompilio Paez en Jaguares César Farías en Águilas Doradas y Harold Rivera en Unión Magdalena mientras tanto otros entrenadores reciben un gran respaldo como Alejandro Restrepo en Deportivo Pereira Néstor Cravioto en Atlético Huila Alexis García en La Equidad Alexis Márquez en Atlético Bucaramanga John Gómez en Boyacachicó y Flavio Torres en el Deportivo Pasto señor excelente señor y no solamente eso sino que el golpetazo de realidad es que todos estos equipos en crisis al único equipo que le ganaron fue al Junior que vaya el pantezo o sea mira tú te estás diciendo aquí este informe en Vigado Junior Once Calda Junior Pedro Sarmiento solo ganó dos partidos y el primero solo ganó Junior solo dos de 15 ganó Pedro Sarmiento y el primero solo ganó Junior Junior siempre en todo y en Vigado el último el último partido el último partido que ganó en Vigado de visitante se lo ganó a Junior hace 17 partidos Dios mío estar metido vinculado en esto difícil porque es que uno trataba de encontrar un informe acerca de los técnicos y todo y se resume también que el único chispazo por lo menos triunfo que tuvo ese técnico y que le salvó porque en ese momento estaban en la cuerda floja para salir se salvó ganándolo al Junior ¿qué tal eso? en lo que estamos no y ahí lo hablábamos Juan a ver Junior ha perdido una fuerza tremenda en condición de local aunque el partido Conoce Caldas fue de visitante pero pero Junior Conoce Caldas por lo menos tenía momentos en los que hacía buenas presentaciones y no perdía por lo menos en los últimos años y ya ha perdido esa fuerza ya ha perdido esa racha con algunos equipos y sobre todo en casa lo más preocupante es en casa perder contra rivales como Envigado recientemente contra Águilas Doradas son situaciones que a veces lo ponen a analizar a uno y peligro un poco el asunto ya ves por qué le digo que no menosprecia Cúcuta no pero por eso le digo es que sería el polmo en su momento yo no voy a entrar así menosprecio a Cúcuta no me importa Junior tiene que ganarla el Cúcuta que le gane no lo puede ser ya es a las 2 de la tarde el equipo sale a las 2 de la tarde para Cúcuta con la novedad de Gabriela Fuentes y sin Careaco González no pero yo espero eso yo espero eso Juan que vayan a ganar si pierden o empatan no sé no igual independientemente del resultado independientemente del resultado por lo menos de Gabriela Fuentes